bienvenidos amigos a otro let's play voy a estar jugando transference este juego que es un thriller de terror ciencia ficción muy retorcido vamos a ver si esto logra sacarme la piel de gallina asustarme levantarme yo soy fácil igual no soy nada complicado para asustarme pero bueno que se yo por ahí transference me asusta por ahí no quien lo sabe antes de comenzar a jugar no se olviden que ahí tienen el botón rojo de la esquina donde pueden suscribirse vayan hacia suscríbanse al canal si no están así se vuelve en parte de la legión de friviar la legión de galácticos que un día reinaremos las tierras br todos juntos todos juntos armaremos un ejército y destruiremos a nuestros enemigos porque esa es la base del poder brillo ajusta el brillo para que la imagen apenas se vea ok pero eso es eso es re terrible boludo si la veo apenas hace el julepe me pego si veo algo en la oscuridad y yo quiero así yo quiero así que se vea todo el peor cagón bueno voy a poner ahí se ve un poco ok no ya fue la experiencia completa ustedes quieren ahí apenas se ve la imagen ahí listo ya fue la experiencia completa no se pueden quejar voy a sufrir comenzamos el capítulo 1 de transference en let's play esto no tiene subtítulos carajo no tiene subtítulos so much for all the invaluable experiences we have well working together i have taken our research the research of the greats and the ancients and i have found the key y se encontró la llave de una investigación no se debe entrar a la investigación o desbloqueó la puerta con la llave o puede sacar what o puede agarrar la mente y llevarla a un espacio r completamente 100% exitoso estarías ahí metido serías vos en ese mundo r el futuro de la realidad virtual mi familia está siendo reubicada ahora este tiene una cara de siniestro oh dice que tiene mucho que mostrarme este para mí ya está del otro lado no espera del otro lado oh se crea el escenario wow lo voy a remangar y voy a avanzar y comenzar esta partida ya estoy adentro de la partida ya empezamos pero bueno yo todavía estoy como fuera del grid no es obvio que ahora mismo en este momento debo estar ya en ese experimento viar y debo estar por dentro vamos avanzando qué es esto agacharse y avanzar ok avanzar no tiene sprint ok no tengo sprint camino como camino tan lento como un ancianito onda tipo no importa harmony music store flyer ok oh 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 claramente estoy qué miedo claramente estoy metido en una simulación y está todo roto aquí no está ahí hay alguien ahí no tengo una llave para entrar acá ok no no puedo atravesar las paredes porque se pone todo lo peor hay una mochila ahí alguien la robaron hola a alguien le han robado señoras y señores mochila oh la llave y eso qué es hay una lata es obvio que si la agarro va a pasar mismo con la otra no no qué pasó boludo che me re asusté pero no vi nada oh che no voy a ir por ahí lobby door por qué camino como un anciano por qué por qué corre corre no te puedo creer mecánica si miro para abajo camino lento si miro para adelante camino más rápido pero igual camino relento snap turn por supuesto ok cerremos ventanas no puedo encontrar a mi papá dice y esto qué es acá oh oh ok hay música acá qué tengo que hacer con esto spinel travis no sé quién puedo entrar acá no no claramente no puedo entrar acá y acá qué hay y acá qué hay esto está todo muerto a ver qué dice acá saving inside no puedo sacar nada de acá no 80% off y esto las manos a veces como que están muy transparentes estas manos digitales no tienen dedo índice ni tienen dedo mayor este solo se cierran y se abren si responden a la lógico pero nada más que eso esto no tiene nada de data para mí no había un folleto que decía algo de música afuera no puedo salir ah no ya está estoy acá ok a ver si tienen un orden en el que aparecen esto no se abre ah si se abre oh claro hubiera empezado por ahí no cerra ok la T no es la de abajo obviamente es entonces C D E F G E F G C C D E F F F ¿Y la G? ¿Dónde está la G? ok no es un problema no tener una G mmm a ver ¿alguno se puede abrir esto? acá dentro no hay más nada pero acá no hay una G acá está la F a ver a ver no hay nada por ahí ¿esto qué es? ¿un periódico? no, no quiero... ok no sé cómo salimos estoy intentando ok minche más no sé ni quién me habla ¿eso qué? ¿por qué no te doy mis manos a veces? welcome welcome ok la G no está la G no está la G no está ¿qué dice acá? G esa no está marcada como no, la G no detrás no hay nada ok entonces vamos a hacer así C C C D E ¿qué acaba de pasar? ok no tengo ni idea que acaba de pasar eh no tengo ni idea que acaba de pasear pasar ¿qué hay ahí? brudo ¿que se? oh hijo de puta oh ¡Oh! ¡Qué carajo, ese bicho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Uy, Dios! ¡Qué miedo! Por favor, estoy... ¿Qué hay ahí? ¿Es una puerta? Sí, es una puerta. ¡Uy, boludo! Todo se modifica. Todo está como raro acá. Y se mueve el piso. Está buenísimo el efecto, pero es súper perturbador, ¿eh? Esto es muy perturbador. Las paredes están muy buenas. Hay unas texturas que... Hay unos bits, unos píxeles, no sé cómo... ¿Qué son? A ver. Son unas imágenes que se convierten en píxeles en el aire y es como el polvo que flota. Un polvo de mierda de datos muertos. Y entonces se mueven las paredes como si todo estuviera roto, de cagada. ¡Uh, mirá eso! ¿Ok? ¿Ok? ¡Oca! Malísimo, boludo. No sé por qué está todo un toque... No está todo un toque torcido, pero... Como si hubiera cambiado todavía. ¡Hola! A ver, vamos a abrir acá. No se puede tocar la puerta, ¿eh? Y es obvio que va a pasar lo peor acá, ¿eh? ¿Cómo estás? ¡Oh! ¿Cómo estás? me dice alguien. Yo está lleno de caras, ¿verdad? Alguien tiene que salvarnos. Sí, alguien tiene que salvarnos. Porque yo tengo un cagazo que me pongo más, brudo. La concha de la hora. Eh... ¿Algo está mal con el... ¿Algo está mal con el... No sé, lo leí acá arriba y después podía leerlo acá abajo. ¿Algo está mal con el... Sí, ya sé que algo pasa con las luces. Quería ver si había subtítulos en español, pero... Ya había buscado antes y no. Ok. Yo no acostumbro a jugar esta clase de juegos. Porque me dan mucho miedo, ¿ah? Y a ustedes también les daría mucho miedo, yo se los aseguro. Pero bueno, es lo que hay. Acá hay una luz y... Ok. Uy, Dios. Cada vez que pasa... ¿Cómo es una luz? Cambiamos de lugar, pasa lo peor, no sé. ¿Cambiamos de lugar? No, solo apague las luces. Doors, no... Ok. No quiero ir ahí. No veo nada ahí. No puedo hacer nada acá. Che, voy a prender esa luz, no sé. ¿Qué onda? Oh, boludo, qué carajo. Esa es la misma luz que antes apagué. Entonces ahí pasa lo peor, ¿no? Y ahí arriba... No me quiero ni mirar. Ese ente... Que apareció antes, me pedí un cagazo, loco. Bueno, voy a avanzar. No sé por qué tengo las manos así, es como que estoy todo el tiempo... ¿Qué es eso? Estoy todo el tiempo a la defensiva. Pero así son los juegos de terror, ¿no? Te hacen sentir lo peor en enviar. Te hacen poner nervioso. Uh, ¿qué pasa acá? Hay un escalón que no se podía subir. Alto bogo. Ok. Ok. Qué terrible esto, ¿eh? Qué sensación espantosa, boludo. A ver, ¿qué es esto? Un restaurante chino. The best in Boston. Ok, follé todo un restaurante chino. No pude entrar a ningún lado. Lo único que pude hacer es... Lo de la luz. Así que voy a bajar. Voy a tocar de nuevo la luz. Como me cagué con el nenito que apareció, boludo. Lucha de la madre. Ok, cuando... Eso es que decía... Algo anda mal con las luces. Y vos tocabas las luces y pasabas lo peor, ¿viste? Ah, pero pará, pará, pará. Ah. Yo no quiero subir subiendo, pero... Voy a tener que subir. Day to you. ¿Ves acá? No quiero ir, ¿ves? De verdad no quiero subir. Esto es terrible. No, yo me muero, boludo. ¿Y si vuelvo a tocar esto? ¿Dónde aparezco? Oh, aparezco abajo. O sea que tengo que subir sí o sí. ¿Qué carajo está pasando, loco? Oh, maldísima. Ok. ¿Qué mierda pasa, boludo? Si sigo subiendo, no va a ser siempre lo mismo, che. Me parece que esto es una escalera infinita, a la nada. ¿Qué horror es esta oscuridad? Por favor. Day to you. Happy birthday to you. Tengo mucho miedo. Happy birthday, estoy recagado. Si sale el bicho, me cago. Oh, happy birthday to you. Creo que estoy haciendo el pedo de esto, pero... Cuando toco el botón me va a aparecer abajo o no. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Son pisos infinitos. Ok, no es el camino. Aquí estoy otra vez. ¿Qué hay abajo? Yo subí, pero, claro. Abajo de algo. Vamos. Tengo que decir que las mecánicas... Uh, acá va a pasar algo. Las mecánicas que tiene de alguna manera algo, causan una pequeña sensación de motion sickness. No sé por qué. Lo que tengo es mucho miedo. No sé si. Me va a pasar lo que agarra. Pero, ¿qué es esto, boludo? Esto está terrorífico. No se puede así. ¿Quién le está pegando a eso? ¿Qué carajo pasa acá, muchachos? Esteles. Ok. Ok. Bueno. ¿Abriste? No, esto es terrorífico. Tengo que llevar esto al departamento de ese y ponerlo y utilizarlo. Y va a estar todo mal. Va a estar todo mal. ¿Qué negocio es esto? ¿Por qué estoy jugando esto? ¿Por qué estoy jugando esto? ¿Qué soy, boludo? ¿Esto es terrorífico? ¿Esto es sufrimiento puro, che? ¿La puta que te parió a juego del culo? Ay, boludo. Tengo que poner esto ahí. La concha de tu madre. Imagino que lo tengo que poner acá. Lo tengo en la mano, ¿no? Sí, lo tengo en la mano. Bueno. Va a pasar lo peor, obviamente. Esto está vivo, boludo. Toma. ¿Listo? Acabo de abrir una parte nueva. Ay, Dios mío. Bueno, ya se puede entrar y ahí ya hay una cosa que no quiero ni ver. Un payaso en un póster, ¿lo ven? Ay, Dios, Dios. Antes de seguir, les quiero recordar que entren a la página de Sensense. Es en La Plata y es un bar con realidad virtual. Es todo en uno. Es un arcade del futuro. Es un arcade actual. Es lo mejor que hay en Argentina. Tiene 16 cabinas con Oculus, todas separadas. Podés ir con tus amigos. Tenés una mesa por cada cabina para poder comer mientras otro está jugando y compartir tiempo. Les recontra-recomiendo Sensense. Tengo un video de Sensense en el canal que lo voy a dejar acá en la descripción. Así ustedes ven de qué se trata y van y lo visitan. Sensense en La Plata, zarpado. Recomendadísimo. Vamos a seguir. Ok. Ok, acá estoy. No, pará, boludo. ¿Qué es esto, hijo de puta? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué estoy acá? Miren lo que es esta imagen de mierda, che. No, miren lo que es esto, boludo. Ay, Dios. Ay, Dios. Qué miedo. Qué miedo. Dice que tengo un mensaje nuevo. ¿Por qué pusieron esa foto? ¿Y esta? ¿Qué es? Happy birthday, boludo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué años? Ay, Dios. No, no, no. No, no. Ok. Gran opening, 2010. Todas las cosas desaparecen en el aire. Che, eh, tengo un re problema con esto, eh. Esto es bravo. Bravo de verdad. Tengo mucho miedo. Let me go, dice el bicho negro. Y acá hay unas puertas, unos dibujos malos. Vamos a empezar abriendo esto. A ver. ¿Qué hay acá? Una tarjetita. De golpe soy más alto. Muy malo esto. Muy malo. Muy malo en controles. Excelente en gráficos. Les aviso. Esto. Esto que ustedes están viendo acá, que yo estoy viendo acá. Yo siento como si estuviera de verdad, que hubiera agarpado la entrada para entrar en una casa embrujada y estuviera caminando de verdad. Esto se siente real. Está bien iluminado. La iluminación es importantísima en un juego, ¿ok? Esta iluminación de esto, no saben lo que es. Porque no saben cómo se siente estar acá. Es terrible, es súper atemorizante. Sé que si me quedo acá no me va a pasar nada. Pero sé que cuando avance por ahí, o por ahí, o por algún lado, va a pasar lo peor. Pero gráficamente es óptimo. Lo que sí, veo mecánicas de movimiento que podrían estar mejoradas. No sé, caminar un poco más rápido. Capaz que si camino muy rápido termino el juego al toque, o evito ver algún susto. Supongo que también debe ser una de esas las razones por las cuales algunos juegos de terror caminan lento los personajes. Me molesta, pero... Este no tiene nada, ¿no? Al final, ¿qué dice ahí? No me puedo guardar esto, ¿no? No. ¿Esto qué es? Es una entrada. Una flauta. A ver, toco para ustedes. Alto flautista, ¿eh? A ver. Nada. Ok. Cada vez que pasan estas cosas, uno inevitablemente, ¿qué hace? Esperar que atrás pase lo peor, ¿no? Ok. No pasó nada, por suerte. Este no funciona. ¿Y esto? No estaría pasando nada acá. Vamos. Ay, qué miedo, bluda. Al último lugar que quiero ir, es ahí. Y acá va a pasar lo peor. Ok. Ok. Yo entré por ahí. No tengo que irme. ¡Ay, qué susto! ¿Qué pasó? ¡Qué cagazo me... ¿Qué era eso? Una A. Voy a cerrar y no quiero mirar más allá afuera. Eh, ok. Continuemos. No. Todo esto es malísimo. Esto es terrible. Allá hay una letra más. ¿Había una A? Ah, la A está afuera. Y se va a poner todo re tenso ahora, ¿no? Oh, Dios. ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando en esta casa, boludo? No, no vi tu perro, boludo. Tengo que entrar acá. Passwords. Una letra. Magnetic. Magnetic I. Ok. El password. No sé cuál es el password. ¿Se puso solo? No, no se pone solo. Ok. Laika. Ese es el nenito que vi, y ese es el bicho que lo perseguía, y es el bicho que me asustó a mí. Eso es cualquiera, boludo. No quiero ver más eso. Tengo que salir de afuera a buscar esa letra de mierda que está afuera, sí o sí. A mí me molesta mucho de todo lo que está pasando. No veo cómo sale esta puerta de fuerte. No, no, no. No tiene sentido. Vení. Vení. A veces cuando voy a buscar algo al piso, mis manos como que no están, boludo. Eso no me gusta. Ok. Oh, Laika. Esta es Laika, una perrita. ¿Y por qué hay payasos? Abril 16, 2011. Quedate ahí, Laika. Ok. Vengo con una letra. Estoy viniendo. No tengo idea dónde va esta letra. Laika, obviamente, ¿no? La Laika. Me faltan la L, la K y la A. Y otra A. Ok. Ya sabemos lo que hay que hacer acá, ¿no? Perro. Oh, Dios. De golpe estoy en una casa, en la misma casa. Se ve mucho más realista, no, se ve abandonada. Se ve abandonada. Cat, ¿estás ahí? Ha sido, ¿cuántas semanas he oído de ti? Y estoy, sinceramente, completamente rompiendo. ¿Hola? ¿Quién? ¿Hola? Sí, aquí estoy. Ok, estoy llamando a la policía. Si eres un DJ y me olvidas de decir, me voy a ser un piso. Los teléfonos de los vecinos. O de parientes, qué sé yo. Ok. Esto se ve... Hay mancha de sangre ahí. Se ve definitivamente como una casa abandonada. Y cuando todo se soluciona y se ve bien de nuevo, de golpe es una casa... Es una casa de mierda horrible. Bueno, yo ahora, en esta realidad, abrí estas puertas. Seguramente, voy a tener acceso... Esos lugares oscuros ahí en las esquinas son lo peor. Vamos a mirar por acá, a ver. ¡Oh! ¿Qué es esto, boludo? ¡Oh! Yo no toqué nada. Solo toqué este cristal mágico con poderes increíbles. Citroën Prisma. 77.78 Hz. ¡Gracias! ¡Aaah! ¿No? ¡Oh! Ahí lo puse. Se acaba de pasar. ¡Wow! Este mundo virtual se derritió. ¡Oh Dios! Atrás no veo absolutamente nada. Esto es tremendo. La experiencia es aterradora, gente. Aterradora. Aterradora. No, no, no. ¿Por qué tengo que entrar a esa puerta? ¿Se dieron cuenta de algo? Recién entré a una parte. Se derritió la realidad. ¡Ay Dios! ¿Entra a esta puerta? Entra a esta puerta, gente. ¡La puta madre! ¡Entra a esta puerta! ¿Qué hay? Quiero ver qué hay. Ok. Oh, está todo mal acá. Ya te digo, está todo mal acá. Ok. ¡Bene! ¡Bene! Oh, ¿qué pasa? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Daddy! ¿Estás ahí? ¿No se puede abrir? ¿Otra vez? ¿Escuchan? ¡No sé qué hacer! ¿Se abrió? ¿Daddy? ¿Daddy? ¿Cuál es el sexto? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Qué le pasa a este pibe? ¡Uy Dios! Esto es terrorífico. Esto es terrorífico. Cuando veo este tipo de escenarios, pienso en el futuro de la realidad virtual de terror y en lo imposible que va a ser meterse en algo totalmente realista y sentir lo peor posible. Me lo imagino, me lo imagino. No vamos a poder. ¡Oh! Hay una puerta más. Ok. En los baños nunca pasa nada malo, ¿no? Nunca en las duchas estas nunca se muere nadie, por suerte. ¿Listo? ¿Qué es esto? ¡Eso es terrorífico! ¡Science for kids! ¡Yay! ¡No recurred! ¿Qué es esto? Ahorita. No hay ninguna letra más ahí, ¿no? ¿No? Bubble gum to the face. ¿Qué mierda es eso? ¿En el baño? Bueno, a verlo, agarro. ¿Qué es eso? ¡Ah, es un submarino! ¡Es un submarino! ¡Es un submarino! ¿Qué es lo de ahí adentro? ¿No? No, no se puede abrir, ¿no? ¿Por qué está cerrada la puerta? Ok. ¡Abrite! ¡Ay, qué terrorífico esto, por favor! No se puede abrir eso. Pensé que iba a encontrar una, ya una, alguna letra más, pero... ¡Oh! Esto está todo roto. Ok. Esto está todo roto. Yo estoy jugando estático acá, me ven estático, porque este juego no requiere un room scale, y no se puede mover libremente. Y aparte tampoco podría hacer un room scale de allá hasta acá, así que me voy moviendo. Por eso estoy en esta posición. Ok. Se va a poner feo esto, ¿eh? Está todo rota la realidad, la realidad virtual, ¿eh? Está todo rota la realidad, pero... Está todo rota la realidad, va a poner feo esto, ¿eh? Ok. Quiere que... ¿Qué quiere que...? Oh, hay una luz acá. Ok. Uh, estoy bien la... Oh, la cocina... Oh, no está todo bien acá. Wow, 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 okay, there's no greater burden than a succession of happy days, my birthday, observations not only disturb what is to be measured, they produce it, oh it's johnny tarry logo pick up while groceries dinners at six oh there is a Russian Ahí va ¿Y ahora? ¿Por qué? No, ahora soy un gigante Soy un gigante Aguante el tracking Mal hecho Ahí está ¿Eso qué es? Pastillas para dormir Ok Esa puerta antes No se podía tocar No se puede No sé qué hacer Ay boludo ¿Qué le están haciendo? en ese pibito, hermano. ¡Oh! Estoy en otro estado, en otro tiempo de ese laboratorio. No está igual que antes. No está igual que antes. Es otro momento. ¡Uh, boludo! Son todas memorias. Nada. ¡Qué terror! ¡Oh! Se escuchan audio. Está diciendo lo peor, ¿eh? La verdad que es bastante perturbador. Hay un lugar especial para nosotros. La música y todo en la música, ¿ok? El universo es una simponía de estrellas. Vamos a revisar todas las puertas. Porque siempre se mueve una puerta nueva. No. No está. No había nada. Dale a la cocina. Venga a la llave. El baño otra vez. El baño otra vez. ¿Qué es eso? No, hay alguien reto muera ahí, boludo. ¿Qué está que lo parió? Superfun. No tiene nada de superfun. Está ahí una persona en la bañadera. Ok. Yo estoy casi seguro que hay alguien ahí. No quiero ni sacarme, boludo. Ok. Y no encontré un interruptor. Sí. Hay un interruptor acá. A ver. La cocina volvió. ¿Dónde mierda voy a encontrar las otras letras? Está re complicado esto, ¿eh? Estoy tratando de ver si no hay unas letritas por ahí, pero... ¿Sabes lo que creo? Que yo... Estoy perdido... En una realidad y al mismo tiempo me estoy buscando a mí mismo. Y como que el N es el chabón mismo que se está buscando en la historia. No sé, me hace... 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 No sé por el hiladero, ¿no? Si, me hace... Ahí están. ¿Es esto real? No se siente bien. ¡Ajúme, papá! ¡No puedo encontrar mi camino! ¡Ajúme, papá! ¡Dónde está Laika! ¡Estoy miedo, papá! ¡Estoy totalmente nervioso! ¡Dale algo! ¡Dónde están las cosas de la forma que estaban! ¿Qué hago con esto? ¡No puedo encontrar a nadie! ¡Dónde está la antigua casa! ¿Tengo la pinza? Sí, tengo la pinza del otro lado. Ok. Ahí está, con las dos realidades. ¡Oh! Se arruinó la realidad. Se arruinó. Se arruinó esta realidad virtual. ¡Sí! ¡Papá! ¿Es tú? ¡Estoy aquí, Benji! ¡Es tan bueno escuchar tu voz! ¡Papá! ¡Estoy miedo! ¡Hay algo aquí conmigo! ¡Está caldo, Ben! ¡Ahora escucha! ¡B.P. en la garaje! ¡B.P.! ¡Está llegando! ¡Está llegando a la garaje, Ben! ¡Vámonos de ahí ahora! ¡Oh! ¡Ahí están las... ¡Oh, oh! ¡B.P. ¿Me escuchas? ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Malísimo! 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 ¡Voy a llevarme estas letras igual! ¡No me importa nada! ¡Bueno! ¡Papá! ¡Oh, oh! ¿Y eso? ¡Esto mierda es eso! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bátenme permiso! ¡No me importa! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de remilo! ¡Hijo de puta! ¡Me tengo la piel muy gallina en este momento! ¡Es que se ríe el Ph.D! ¡Es que se ríe! ¡Es que está ríe de mí todo esto! ¡No! ¡Qué carajo! ¡Dios! ¡Ese payaso! Acá no había esto antes. Tengo que llevarme una a la vez. ¿Será eso? Sí, me tengo que llevar una a la vez. Obviamente que no puedo. ¡Ay, Dios! El mismo payaso. ¡Dios! Esto sí que... ¿Qué es eso? ¿Es una llave? Hay una llave. Esperá, esperá, quedate acá. Ok. ¡Uy, Dios! Tremendo. Me las llevo estas cosas. Si es que puedo, ¿no? Ok. ¡Hola! Che. ¿Qué hago con estas? Las dejo. Tengo miedo de que no sean para acá. Esto me parece que no es para acá. Voy a dejar... Voy a bajar acá. Vamos a bajar acá. Oh, Dios. Bueno. Bueno. Hasta aquí va el capítulo 1 de Let's Play The Transferance. Este juego de terror. Ciencia ficción. Un experimento que sale mal en realidad virtual. O sea, mi mente fue trasladada, evidentemente, a una simulación. Pero todo se salió para el cublo. Todo está funcionando mal. Y ahora, de golpe, estoy en miles de realidades en mi cabeza. Constantemente siento rotado. Esto es terrible. Es terrible. Y ahí abajo hay una casita de un nene. Y bueno. Obviamente no voy a ir ahora. Voy a ir en el siguiente episodio de Let's Play. Les agradezco muchísimo por haber venido. Les agradezco muchísimo por estar ahí. Y espero que les haya gustado estas impresiones directas. Que son jugar el juego directamente mientras ustedes me ven. De manera más natural. En un video un poco más largo. Y les pido, por favor, no se olviden. Vayan ahí abajo. Suscríbanse. Si no están, dejen un comentario y un like. Es muy importante para el canal. Que ustedes colaboren siendo unos suscriptores increíbles. Increíbles. Así que bueno. Muchas gracias. Miren qué miedo, eh. Qué terror todo acá, eh. Los dejo hasta el próximo Let's Play en Transference y en FreeVR. Nos vemos.